Hola tú, soy yo de nuevo, tu conciencia, sé que te gustaría hacer este tipo de puentes, ¿no? Pues yo te recomendaría que vieras todo este video. Pues tenía demasiado tiempo, chicos, que no empezaba un video así y ufas, no salió a la primera. Es que quiero hacer en este video la mayor cantidad de puentes de este estilo. Así es que miren, de esta lado tenemos a un compadre, lo vamos a matar, a matar, a matar, a matar, a matar, a matar. Y ahí está, ahora sí. Bueno, lo que les quería decir en este video, chicos, es algo respecto a los puentes que estoy haciendo, los puentes que les mostré en la intro del video, que yo les puedo hacer un tutorial en 2.0. Bueno, no en 2.0, sino en mousecam para que todos ustedes vean. WTF, y este men, no lo escuché, ¿eh? Bueno, no es menes, señorita, muchachita. La matamos, la conviamos y bueno, como les estaba diciendo, chicos. Yo quiero hacer un video en el cual les muestre, en el cual yo les enseñe cómo hacer este tipo de puentes, cómo se hace con la mayor explicación. Uy, casi me caigo, con la mayor explicación que yo les pueda dar ufas. Aquí tenemos bastante guerra, ¿eh? Bueno, yo los voy a dejar ahí que se den. Uy, Dios mío, viene este, viene este, Dios. Pero lo malo es de que tiene poca vida. Y bueno, lo bueno es de que tiene poca vida, pero lo malo es de que sigue runeando, ¿eh? O sea, de que anda de perla en perla. Uy, pensé que yo tenía perla de ender, pero no era una pechera. A ver, vamos a matar a estos menes. Y ahorita les explico lo que les quería decir. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Matamos a uno. Y... Matamos al otro. Ahí está, buenísima. Bueno, lo que les quería decir, chicos. Les puedo hacer un video explicándoles en Mousecam muy detalladamente cómo es que muevo el mouse. Qué sensibilidad tengo para hacer este tipo de puentes, etcétera, etcétera. Como tal, yo les digo, como tal, no tiene... Sabía que venía este men y lo tiramos. Como tal, no tiene ninguna ventaja este puente. Pero díganme si no es precioso ver a alguien que haga este tipo de puentes. Matamos a este compita. Lo matamos, lo asesinamos. Y es que tiene buena espada, ¿eh? Pero no nos tocó, no nos hizo nada. De todas maneras, aunque nos hubiera tocado, nosotros íbamos full diamante. Pero bueno, para esto yo les voy a pedir algo, chicos. No les voy a pedir likes porque ustedes últimamente se han estado alocando demasiado con los likes. Y están dejando muchísimos. Que si quieren dejar en este video muchos likes, pues no me molesto, ¿verdad? Pero la cuestión, chicos, es de que quiero que dejen 777 likes. No a este video. Bueno, también si quieren dejar su like, pues se agradece. Pero no nada más a este video, chicos. Quiero también que ustedes dejen su like a un comentario del video anterior. Ya se vino a decidir este hombre. Y a ver, lo malo es de que nos va a jugar como ratón. Nos va a jugar como topo. Vean nada más. Nos tira veneno, nos tira arcazos. Y ni siquiera nos va a intentar venir a enfrentar para nosotros. Y vamos a ir. Uy, que no me saque volando. Sería el colmo de los colmos que me saque volando. Uy, no. La ganamos. GG. Lo que les quería decir, chicos. Nos tocó el mismo mapa. Bueno, en el video pasado hubo una personita que me dijo que le entrenara para que aprendiera a jugar PvP en Minecraft. Me dio mucha ternura ese comentario. Y yo de juego le puse que si llegaba a ese comentario a 777 likes. Dios mío, no me salen los puentes. Es que intento concentrarme en comentar, en PvPar y en decir y en coordinar todo. Y es que me llega otra persona. Es que me llega otra compadre. Lo matamos. Es que aquí se hace una descuartizada tremenda, chicos. Pero bueno, como les estaba comentando. Hay un chico que me comentó que si yo lo entrenaba para hacer PvP. Uy, no. Dios mío. Es que no puedo concentrarme. Total, ¿qué hizo el comentario? Viene otro por acá. Es que no. Es que yo no tengo 10.000 manos, chicos. No tengo 10.000 manos. A ver, en el video pasado hubo un comentario de un chico que me dijo que lo entrenara. Mi puente todo trucho. Bueno, me dijo que le entrenara. Y yo le dije, le comenté su propio comentario. Que si llegaba a 777 likes su comentario, yo lo iba a entrenar. Y me gustaría hacer un video con él. No sé si quisieran que sea un video. Es que les digo, yo no sé por qué hice ese comentario y me dio demasiada ternura. Y si llega a 777 likes, yo les enseño cómo hacer este tipo de puentes que estoy haciendo. Este tipo de puentes que vieron ustedes en la intro. Y aparte hago un video también enseñándole a mi suscriptor a PvP. Lo voy a practicar. Lo voy a poner en forma. Lo voy a poner fortachón para que esos espadazos duelan. Y viene otro. Y viene otro. Dios mío. Es que... No, con 3D sí puedo. Sí puedo. GG. No sé si venía otra persona porque yo como que aquí siento mucha tensión. Y... Pero bueno. De todas maneras, geleamos. Del otro extremo del centro nos llega una persona. Pero nosotros nos ponemos pantalocin... Panta... No sé. Ni siquiera hablar, chicos. Lo sacamos volando. Dime que lo saco volando, por favor. No. Bueno. Mírenme lo mato. Lo mato. Sí, ya. Fácil. Easy. Easy, bría. Miren. De este lado había otra persona en el centro. Y yo ni en cuenta. Y es que aquí agarran cosas como no tienen una idea. Son ratones. Aquí se la pasan robando. Uy. Ganamos la partida. Oigan, se me hizo rapidísimo. Esta partida fue la más rápida de todo el oeste. Algo que les recomendaría demasiado a todos ustedes es que vieran el video en el que les muestro y les enseño un poquito a cómo PvPar. A ver. Dejen, déjenme a todas las personas porque si no, no me concentro. Y es que viene otro. Véngase, véngase, véngase. Aquí lo matamos. Lo surtimos, lo destazamos. Bueno, como les estaba diciendo, les recomiendo demasiado que vean un video en el que les enseño más o menos a cómo practicar PvP. Y en ese video les enseño cómo hacer 360 grados. Obviamente ustedes tienen que saber cómo hacer un 360 grados, aunque sea sin la necesidad de PvPar. Simplemente con su mouse que lo practiquen a la perfección para que sepan más o menos dar una vuelta exactamente de 360 grados. Porque si se pasan un gradito más o cualquier cosa, pues pueden failear tanto su aim al PvPar o el aim al hacer puente. A ver, este compadre es que está rostizando. Se lo estamos quemando y lo estamos deshaciendo. Miren, de este lado hay otro chico. No sé por qué se ponen ese kit del sapo, pero como para campear y ganamos la partida otra vez. ¿Qué es esto? Terminando ustedes de ver ese video en el que les muestro yo y les medio enseño cómo hacer un 360 grados. Es que pueden poner en práctica hacer este tipo de puentes. Pero a mí me gustaría, es que Dios mío, aquí... Dios, nos llega otro por detrás. No había visto el otro por detrás. Y nos llega otro, nos llega otro. Bueno, no nos llegó, eh. Ah, what the fuck. No, Dios mío, es que esto está decisivo. Esto está decisivo. Aquí hay como 100 personas. Yo pensé que esos eran team. A ver, ¿matamos este? Si lo alcanzamos a matar, ¿verdad? ¿Matamos a este otro? Uy, ¿aquí cuántas personas hay? ¿Cuántas muertes puedo hacer? Me voy a hacer 10.000 kills. Dios mío, ¿cuántas kills me puedo hacer? A ver, este otro, men. No, es que ya el otro ya no voy a poder. Vean la vida que tengo. Un corazón. ¡Dios! Yo sé perfectamente que no todos se pueden acoplar a un modo de PvP y de Aimeo, por así decirlo. O sea, la forma en la que ustedes mueven su mouse. Y es por eso, chicos, que yo les quiero hacer y les quiero traer el video en el que específicamente les digo cómo se pone el mouse. O al menos cómo yo lo pongo para hacer este tipo de puentes. Me da risa que las personas se ponen ahí el skin ese de su trajecito para que no los infecten. Dios mío, aquí hay dos personas. Y es que estas partidas están siendo muy raras, chicos. ¿Y saben qué es lo peor? Que Hypixel hoy en día está fatal. De hecho, todo el chat, a veces cuando juego, empiezan a poner lag pixel porque en verdad es muy lager. ¡Oigan! ¿What? ¿Ya vieron cuántas personas quedan? Y encima escucho a alguien. No sé si alcancen a escuchar. ¡Aquí está! Aquí está el raton suelo este. ¡Dios! ¡Qué campero! A ver, vamos a ver si lo podemos sacar volando. No, no lo pudimos sacar volando, pero a ver. Ahí está. Cañazo y muerto. GG. Vamos a ver. No, no me sale. No me sale el puente. Voy a hacer un mega experimento. Voy a hacer fast bridge y 360. ¡Uf! Con fast bridge se me salió. A ver, otra vez. Pero con pot... ¡Ay! ¡No! ¡Lololol! Me salvé, me salvé. A ver, vamos a matar a este menú. Falta que me mate. Falta que me mates. Por favor, mátame. ¿What? ¿El golem? ¿De dónde salió ese golem? Pero bueno, X. Como les estaba diciendo, yo les voy a traer la forma en la cual yo puedo aimear y puedo manipular un poquito mejor el mouse. Y pues bueno, ya saben qué tienen que hacer. 777 likes a el comentario fijado del video anterior, chicos. Del video ese en el que pruebo tres paquetes de texturas. El cual explotó en likes, chicos. El video tiene 2.000 likes en creo que 18 horas, algo así. Lo cual es muy raro para mí ya que hay 100.000 personas. Les digo que las partidas aquí en Hypixel son de 100.000 personas. No puede haber una. Deben de haber 100.000. No puede haber ni 99.000. No sé qué estoy diciendo. Estoy diciendo por estupidez. Pero vean, es que yo no puedo ir a ningún lado porque de un lado hay otro y del otro al otro. Y este men no me mata. Imposible. Les comentaba que el video anterior tuvo demasiados likes, chicos. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No saben cuánto me están animando a seguir subiendo videos. Después de que me hackean mi canal, ustedes me reciben demasiado bien con tantos likes. Y la verdad que se siente demasiado bien. De hecho, el día de ayer o hoy, es que no sé cuándo estén viendo este video. Este video lo estoy grabando el día siguiente del anterior video. No sé si me explico. Así es que no sé si vaya a subir este video hoy mismo para que haya dos videos consecutivos. Les digo que hay miles de personas aquí. A ver, vamos a intentar matar a este. Lo bueno es que tenemos la espada de aspecto al fuego. De hecho, pensé que este men se nos había escapado. Pero no regresó a la muerte. Regresó a ser asesinado. Y pues bueno, también me gustaría que en este video dejaran demasiado likes, chicos. No se preocupen si no dejan muchos. Pero el chiste es que disfruten de este video, que lo gocen, que la pasen hermoso. Y que vean los puentes tan épicos que nos marcamos en este video. Están muy buenos. Miren, aquí hay otra persona. Es que vienen aquí a su muerte. Y no lo digo porque sea bueno o cualquier cosa. Pero tengo una espada de aspecto de fuego. Y con esta cualquiera destruye, ¿sabes? Viene otra persona. Es que me da risa. Se me hace muy fácil con esta espada matar a la gente. Y a ver, ¿el último qué está haciendo? No, supongo que no está del todo AFK porque tiene pantalones. Lo voy a dejar armarse. Y ahorita a ver si en el centro armamos un PvP o algo así. Yo por lo mientras tengo que ponerme las pilas y agarrar cosillas buenas que tengo por aquí. Arquito. Miren, tengo un arco poder 5, ¿eh? Uh, ganamos la partida. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Hypixel? Respecto a los 360 grados que más o menos he estado un poco saturando mi canal acerca de eso. Eh, bueno, no saturando. Apenas llevo dos videos. Pero, a ver, matamos este men. Uy, es que agarramos unos combos. Y es que se ve hermoso estas partículas. Pero bueno, X, lo que les estaba contando. Con el tema de los 360 grados. Tengo unas ideas muy guapas para traerles, chicos. Así es que, no sé. A ver, díganme ustedes. No sé si traerles videos diarios. ¿A ustedes les gustaría video diario del queso? O, definitivamente, no quieren que traiga video diario y quieren que me aparezca, como siempre, dos meses. Un mes, una semana, dos semanas, sin subir videos. No sé, chicos. Pero, a ver, ese sapo, es que les digo. Si escogen el kit. Uy, Dios mío. Viene otro men por acá. Es que, como que se esconde detrás de los bloques. Pero los sapos siempre se ponen a campear. Es que, ay, no. Es un ratón este men. Es un ratón. Nos va pa... What? Me buggeé. Pero, hay alguien abajo. Hay alguien abajo. Vamos a matar a ese pollo. Muy grueso pollo. ¿Por qué no llega de rapiña? Tenemos poca vida. Lo bueno es que nos dan regeneración al matar a una persona. Y les digo, los sapos como que empiezan a campear o empiezan a jugar muy raro. What the fuck? Puro murciélago. Ahí está, lo matamos. Y el otro men se quedó ahí arriba. Bueno, ahí hay dos personas. No sé yo a quién voy a matar. No sé si voy a matar al mugroso oso que se la pasó campeando ahí arriba. O al otro men. No, de hecho, ya nada más queda él contra yo. Véngase. Véngase, por favor. Véngase, por favor. Y como les estaba diciendo, chicos. No sé si traerles video diario. Espero que no. Porque si me encuentro en todos los videos con gente como este men. Me va a explotar una vena. A ver, lo matamos. Lo asesinamos. Y es el último. Ganamos la partida. Dios mío, chicos. Estamos. Gane y gane la partida. Quería hacer un puente. Perdónenme, chicos. No me salió. Y pues nada, chicos. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas. En verdad, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden decirme si les gustaría que trajera video diario. Si no les gustaría, pues decírmelo también en los comentarios. Y algo muy épico es de que esta, digamos que otro, esta finalización de video. Yo le estoy grabando unos minutitos, unas horitas después de que grabé lo anterior que ustedes vieron. Y vean, alguien me regaló capa. No sé quién me regaló capa. No sé quién me puso capa. Pero muchísimas gracias al compadre que nos regaló capita. Se le agradece un montón. Y pues se les agradece un montón también a todos los guapos que llegaron hasta este punto del video. Espero les haya gustado demasiado este video. Recuerden 777 likes en el comentario del chico del video anterior. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.